Estimados alumnos, bienvenidos a esta tercera sesión de la asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el socialismo de José Carlos Mariátegui y el aprismo de Víctor Raúl Aya de la Torre. Empecemos. Las autoridades políticas, lejos de apoyar a débiles y pobres, ayudan casi siempre a ricos y fuertes. En resumen, hoy el Perú es organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota la pus. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba y jóvenes a la obra. Son algunas de las frases fuertes de Manuel González Prada, que es un gran crítico anticlerical y parte de la élite limeña de inicios del siglo XX. Manuel González Prada critica fuertemente a su generación por haber perdido territorio durante la guerra del Pacífico y ser una sociedad corrupta, una sociedad muy tradicional, muy pegada a los designios de la iglesia católica y está en contra de todo lo que pueda generar conocimiento, ciencia y libertad. Ahora mencionamos a Manuel González Prada porque él va a ser la figura que va a inspirar a dos de las grandes figuras políticas de nuestro país hasta nuestros tiempos. José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre. Aya de la Torre proviene de una familia de clase media de la ciudad de Trujillo que está muy emparentada con la aristocracia de la región. Viene de una familia acomodada que le va a dar educación. Y Aya de la Torre va a ser un líder estudiantil muy importante para la época, gracias a esta oportunidad que tiene. Los orígenes del pensamiento de Aya de la Torre están vinculados a cómo es este dinamismo de la economía regional, de la libertad vinculada a la industria azucarera y cuál es el impacto en la población de la región. Aya de la Torre, desde muy temprana edad, va a destacar como un líder estudiantil y va a participar en los movimientos de la reforma universitaria en Lima. Tiene una destacada labor y va a ser representante de los universitarios en distintos eventos, incluso a nivel internacional. Va a viajar a Uruguay, Argentina, Chile como representante estudiantil. Es ahí donde nace esta cercanía con las realidades de otros países de América Latina y se va a dar cuenta que los problemas que hay en estos países son similares a los problemas del Perú, sobre todo en tema de acceso a la educación y de desigualdad y también de dependencia de una potencia que estaba emergiendo en ese momento que es Estados Unidos. Por el lado interno, Aya de la Torre es un opositor de Augusto Beleguía. No quería que se consagre al Perú, al sagrado corazón de Jesús. Víctor Raúl Aya de la Torre era un admirador de Manuel González Prada, anticlerical total, ¿no? Por ello es que Leguía lo va a deportar a Panamá el 9 de octubre de 1923 y no va a regresar hasta después de su caída en agosto de 1931 para que él se presente como candidato a la presidencia de la República y finalmente pierda frente a Luis Miguel Sánchez Ser. El opositor político de Augusto Beleguía habíamos mencionado en las sesiones anteriores que Augusto Beleguía tenía como estrategia atraer inversión extranjera, sobre todo la de la nueva potencia mundial, Estados Unidos. Es aquí donde Aya de la Torre menciona que estamos convirtiendo al Perú independiente de los Estados Unidos, ¿no? Y esta realidad no solo la ve en el Perú, sino que cuando viaja a otros países de Sudamérica se da cuenta que está ocurriendo el mismo fenómeno, ¿no? Hay un imperio que está tratando de apoderarse de los recursos económicos de los países de Sudamérica, ¿no? Y él menciona lo siguiente en su libro El antiimperialismo y el APRA El mayor peligro para nuestros pueblos es el imperialismo, ¿no? Él amenaza no solo como fuerza explotadora, sino como fuerza conquistadora. Sostenemos, pues, que la actual tarea histórica de los pueblos es la lucha contra el imperialismo. Es aquí donde Víctor Raúl Aya de la Torre empieza a unir los intereses de distintos países de América Latina o de Indoamérica, como se conocía en ese momento, ¿no? Tener una reacción contra la nueva potencia que es Estados Unidos. El programa máximo de el APRA, que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, consta de cinco puntos generales y estos lo van a poder encontrar en el libro El antiimperialismo y el APRA, ¿no? La primera, fíjense ustedes, es una acción contra el imperialismo yanqui directamente hacia los Estados Unidos, ¿no? La segunda, por la unidad política de América Latina. El tercer punto del programa máximo del APRA es la nacionalización de tierras e industrias. No queremos que venga inversión extranjera, queremos que sea inversión nacional, promovida por el Estado, ¿no? Cuatro, por la internacionalización del canal de Panamá, recordemos que estaba administrado por los Estados Unidos. Cinco, por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Para Aya de la Torre, el desarrollo histórico de América Latina se vio alterado por la presencia de los Estados Unidos. En desarrollo económico, social, no tuvo una evolución natural, igualitaria, democrática, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Como se vive en Europa, sino que aquí hubo la llegada de Estados Unidos, que Aya de la Torre lo considera como un imperio, que interviene y altera este flujo natural de desarrollo, ¿no? Llega con sus inversiones en sectores productivos, hay una transformación social rápida, como la que hemos mencionado, que promovió la Cerro de Paz con el centro del país, campesinos pasan a ser trabajadores de minas en muy poco tiempo. Entonces, esto genera alteraciones en la evolución natural de nuestros países en América Latina. Ante esta llegada y esta alteración, Víctor Raúl Aya de la Torre propone que las clases oprimidas nativas de nuestros países se deban unir para desarrollar un capitalismo nacional desde el Estado, que no sean inversiones extranjeras, sino que sean inversiones del propio país, con la propia gente, y que ellos, una vez haber llegado al gobierno, promuevan un capitalismo, pero nacional. Y Aya de la Torre no comparte la idea, por ejemplo, de establecer un sistema socialista en el país, sino desarrollar un capitalismo nacionalista. Y bueno, Aya de la Torre va a vivir por muchos años, va a ser una figura importante y trascendente en distintos hechos políticos del Perú durante el siglo XX, y va a fallecer en 1979 después de firmar la constitución de ese año. Fue enterrado en el Cementerio General de Miraflores de la ciudad de Trujillo y en su tumba hay una gran roca que dice aquí yace la luz. Otro personaje importantísimo en nuestro país para la política, desde el punto de vista social también, desde el periodismo, es José Carlos Mariatti. Fue un autodidacta, surgió a la vida intelectual desde el periodismo, admirador de Manuel González Prada también, va a apoyar las luchas obreras de 1919, junto con Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y el movimiento estudiantil. Pero a diferencia de Víctor Raúl, que va a viajar por Uruguay, por Chile, por Argentina, José Carlos Mariátegui va a viajar a Europa por cuatro años, y es aquí donde vamos a notar las diferencias en el pensamiento ideológico de Víctor Raúl y de José Carlos Mariátegui, ¿no? Uno viaja a países de América Latina y Mariátegui se va hacia Europa por cuatro años, especialmente a Italia, donde va a conocer distintas versiones menos ortodoxas del marxismo. José Carlos Mariátegui va a regresar al Perú en 1923. Fue invitado por Aya de la Torre para dictar un ciclo de conferencias sobre la crisis mundial en la universidad que había fundado Víctor Raúl Aya de la Torre, la Universidad Popular González Prada, ¿no? En honor a su mentor. Hasta aquí, como ven, vemos coincidencias, ¿no? 1923 entre Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Pero estos caminos se van a ir separando a medida que pasen los años. José Carlos Mariátegui es importantísimo, no solamente en la política, sino también en el periodismo y en el aspecto social, porque va a impulsar de manera muy decidida y fuerte desde su revista Amauta a una corriente que vamos a estudiar en la próxima sesión, que es el indigenismo, ¿no? Va a apoyar a muchos poetas, a muchos escritores, como José María Eguren, a Martín Arán, va a coincidir con César Vallejo, ¿no? También va a apoyar a muchos artistas, como Sabogal, ¿no? Y va a luchar para que el campesino, el indio, tenga su espacio también en las decisiones políticas, tenga mayor espacio en el aspecto económico y en la vida social del Perú. En 1928, entonces, bajo esas ideas, va a publicar sus siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Y aquí, va a romper definitivamente algún tipo de lazo que en el pasado pudo haberlo unido con Víctor Raúl Aya de la Torre y va a definir una línea socialista, ¿no? Promovió la Confederación General de Trabajadores y fundó el Partido Socialista Peruano. El hacendado no se preocupa de la productividad de las tierras, solo se preocupa de su rentabilidad. Los factores de producción se reducen para él casi únicamente a dos, la tierra y el indio. La propiedad de la tierra le permite explotar ilimitadamente la fuerza de trabajo del indio. Es lo que nos menciona José Carlos Mariátegui en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Como ven, José Carlos Mariátegui estaba preocupado en la productividad de las tierras del Perú, sobre todo en el Ande. Él decía, ¿por qué no aprovechamos el conocimiento de lo que ha sobrevivido desde la época de los incas? ¿Por qué no hacemos una mejor gestión de nuestras tierras y mejoramos la productividad? Pero lamentablemente el gamonal o el hacendado solo se preocupa por producir, tener un ingreso plano, mensual, pero no genera valor, no da valor a lo que produce, no trata bien al indígena, ¿no? Solo lo explota ilimitadamente, ¿no? Ahí tenemos unas críticas bastante fuertes, ¿no? Hacia el sistema productivo de las haciendas en la costa y sobre todo en la sierra del Perú. Por lo tanto, para Mariatic, el problema de la explotación del indio tiene su origen en la propiedad de la tierra. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Los gamonales, los hacendados que explotan al indio, que solo se preocupan por ser rentistas y no por dar valor agregado a los productos, no valoran las tierras que tienen, ¿no? Es un sistema muy parecido al sistema feudal que tuvo Europa siglos atrás y por lo tanto lo que propone José Carlos Mariátegui es hacer una revolución socialista, ¿no? Una revolución que esté liderada por obreros y campesinos y esto es algo diferente al típico pensamiento marxista de la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? La Unión Soviética promueve una revolución socialista liderada por obreros, el proletariado, pero José Carlos Mariátegui adapta esa propuesta, la adapta hacia la realidad peruana y se da cuenta es realista que en el Perú hay más campesinos, hay más gente que vive de la agricultura que de la minería o que son obreros, ¿no? Entonces, él dice hagamos esta revolución con obreros y campesinos, algo que no va a estar de acuerdo en la Unión Soviética. José Carlos Mariátegui va a fundar el Partido Socialista Peruano, ¿no? Recuerden bien ese nombre, ¿no? Pero los marxistas ortodoxos, los de la Unión Soviética, no van a aceptar sus planteamientos, por ejemplo, de incluir al campesino en la revolución socialista, ellos van a aceptar solo al proletariado y cuando José Carlos Mariátegui va a exponer sus ideas por medio de algunos amigos que van a viajar a Argentina para exponer las ideas que necesitamos integrar a otras clases populares, no solo al proletariado, sino también hay que incluir al campesino, al indígena en esta revolución, los soviéticos van a rechazar de plano su propuesta, ¿no? y lo van a tildar de desviacionista y lo van a rechazar, no lo van a creer, ¿no? y lamentablemente José Carlos Mariátegui va a morir el 16 de abril de 1930 y no va a tener el tiempo para consolidar su propuesta, ¿no? que fue rechazada un año antes en la tercera internacional, ¿no? José Carlos Mariátegui fue enterrado en el presbítero maestro en Lima, ¿no? y con su muerte el partido socialista del Perú va a quedar a cargo del secretario general que es Eudócio Rabines pero este señor Eudócio Rabines tenía la idea pro-soviética, no seguía los lineamientos de Mariátegui, por lo tanto Eudócio Rabines va a cambiar el nombre del partido fundado por José Carlos Mariátegui y le va a poner Partido Comunista Peruano y va a seguir la línea pro-soviética como verán mis estimados alumnos esto es importante porque Mariátegui nunca fundó el Partido Comunista Peruano y Mariátegui no fue un marxista ortodoxo pro-soviético ¿no? él no conoció tampoco la línea marxista de China posterior Mariátegui fundó el Partido Socialista y él integraba la Revolución Socialista a otras clases populares sobre todo al indígena es decir la idea de José Carlos Mariátegui lamentablemente no se llegó a madurar no llegó a madurar por su temprana muerte y por eso muchos confunden y creen que el Partido Comunista fue fundado por Mariátegui y que Mariátegui tenía solo ideas pro-soviéticas cuando en la realidad no es lo correcto una vez expuestos las posiciones de Víctor Raúl de la Torre y de José Carlos Mariátegui quiero volver a retomar la línea del tiempo que estamos siguiendo desde las sesiones anteriores habíamos mencionado que el tercer militarismo empezó con el golpe de estado de Sánchez Cerro hacia Leguía Sánchez Cerro lamentablemente tiene un trágico final es asesinado en 1933 y asume el poder Óscar R. Benavides y se queda hasta 1939 convoca elecciones y en 1939 sale elegido Manuel Prado Manuel Prado parte de las familias adineradas y de la élite limeña va a gobernar hasta 1945 coincide el periodo de gobierno de Manuel Prado con los años de la Segunda Guerra Mundial Manuel Prado es considerado el vocero de la burguesía nacional progresista pero en estos años de la Segunda Guerra Mundial el APRA y el Partido Comunista lo van a apoyar y va a ganar la presidencia y vamos a ver en la próxima diapositiva por qué recibe este apoyo es interesante mencionar que el gobierno de Manuel Prado recibe el apoyo de tanto del APRA como del Partido Comunista como ya hemos visto el APRA promueve un capitalismo nacionalista y el Partido Comunista ya muerto José Carlos Mariátegui el Partido Comunista pro-soviético promueve una revolución socialista sólo con el proletariado miren estas posiciones tan distintas van a congeniar van a unirse y van a apoyar el gobierno de Manuel Prado porque todos se van a alinear en apoyar a los Estados Unidos y miren cómo el APRA va a cambiar su discurso antiimperialista yanqui y ahora es pro-Estados Unidos y esto se debe a lo siguiente ni el APRA ni el Partido Comunista querían sentirse identificados con posiciones extremas como la fascista de Mussolini de Italia o como la nacional socialista de Hitler en Alemania ellos no querían que se les vincule con esas posiciones extremas por lo tanto tenían que tomar posición y la alternativa que quedaba era ser aliado de los Estados Unidos es por eso que el Perú va a declarar la guerra a Alemania a Italia y a Japón y se va a enfrentar a ellos y el Partido Comunista ya ustedes saben la URSS también va a ser parte de los aliados y junto con Estados Unidos con Reino Unido con Francia van a luchar contra los alemanes Manuel Prado va a romper relaciones diplomáticas entonces con los países del eje y se va a sumar a los aliados además en estos años va a haber un triunfo peruano en el conflicto que hay con el Ecuador por lo tanto va a haber algo inédito en el Perú donde apristas comunistas y los pocos civilistas ya muy mayores de edad que quedan van a respaldar al gobierno de Manuel Prado las exportaciones de materias primas de Estados Unidos van a favorecer el empleo y el desarrollo de algunos mercados internos el comercio va a mejorar y se firma un tratado de préstamos y arriendos para permitir una base norteamericana en Talara además en el Perú se va a vivir unos momentos terribles porque al ser aliados de los Estados Unidos vamos a atacar a los inmigrantes japoneses italianos y alemanes que habían en el Perú y en Lima es una historia triste y negra en el país pero muchos de las tiendas y de los negocios y casas y colegios de japoneses o alemanes en Lima van a ser incendiados atacados saqueados por peruanos mostrando su rechazo al nacional socialismo de Hitler y al fascismo de Mussolini y también a Japón de Togo y el emperador el APRA entonces va a apoyar la política del buen vecino que implementa Franklin Delano Roosevelt en 1933 ¿no? entonces nos dice Aya de la Torre era conveniente para Indoamérica y Estados Unidos asegurar la soberanía nacional y popular de los países indoamericanos de lo contrario Estados Unidos podría haberse amenazado por la alianza del totalitarismo americano con los países del eje se conoció que habían planes de Hitler para que una vez conquistada Europa pueda llegar a conquistar también Estados Unidos México y quería que la ideología nacional socialista llegue hacia tierras americanas por eso es que tanto el comunismo en el Perú como Víctor Raúl Aya de la Torre dicen no estamos siendo amenazados los americanos en su conjunto tenemos que unirnos para combatir esta amenaza extranjera ¿no? esta amenaza que ya viene de Europa a medida que fueron pasando los años Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui fueron separándose en cuanto a ideología a pesar de tener un mismo mentor que es Manuel González Prada desarrollaron pues puntos de vista distintos y propuestas diferentes para el Perú es así que hay una polémica por ejemplo con Luis Alberto Sánchez dirigente aprista y José Carlos Mariátegui en 1927 Luis Alberto Sánchez hablaba que no había no era una propuesta concreta realista que había mucha improvisación de parte de José Carlos Mariátegui con su propuesta por otro lado Mariátegui responde a Luis Alberto Sánchez y menciona que el socialismo no sería peruano si es que no se solidarizase con las reivindicaciones de los indígenas entonces aquí podemos ver la separación de ideas la polémica y las diferencias entre el APRA y el socialismo que promovía José Carlos Mariátegui pero Luis Alberto Sánchez no es sólo una figura que polemizó con José Carlos Mariátegui sino también con el propio Víctor Raúl Aya de la Torre aquí pueden ver ustedes en la diapositiva la crítica que hace Luis Alberto Sánchez el famoso LAS a Víctor Raúl políticamente me dice las consecuencias de esa reiterada actitud desafiante intransigente incapaz de oír consejos que no concuerden ofrece muchos riesgos y pocas esperanzas es una crítica a la personalidad al perfil de su líder de Víctor Raúl Aya de la Torre Luis Alberto Sánchez fue uno de los pocos apristas que llegaron a criticar y a polemizar con su propio líder Víctor Raúl y es un destacado político e intelectual aprista muy reconocido y valorado hasta la actualidad muy bien una vez conocido entonces las distintas posturas de Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui yo les dejo la siguiente pregunta para la reflexión ¿qué problemas identificados por Aya de la Torre y Mariátegui en los primeros años del siglo 20 siguen vigentes en el periodo actual y qué hacer para superar dichos retos muy bien a manera de conclusión entonces podemos mencionar a Manuel González Prada ¿no? que responsabiliza su generación por la derrota del Perú en la guerra con Chile denuncia el carácter clasista de la de la élite gobernante en el momento y prepara también el terreno para el movimiento indígena y es abiertamente anticlerical tanto Aya de la Torre como José Carlos Mariátegui lo tienen como su mentor mientras que Víctor Raúl Aya de la Torre viaja por América Latina José Carlos Mariátegui se ve a Europa ¿no? a Italia ¿no? Víctor Raúl promueve la unión de diversas clases sociales para formar un partido que luche contra el imperialismo yanqui contra las oligarquías nacionales y regionales y lo va a llamar APRA fundado recuerden en México ¿no? mientras que José Carlos Mariátegui ¿no? es atacado y acusado de ser desviacionista por los comunistas radicales de la URSS no aceptaban incluir al campesino en la revolución ¿no? pero aún así va a fundar el partido socialista peruano ¿no? Aya de la Torre propone desarrollar un capitalismo nacionalista desde el Estado José Carlos Mariátegui promueve una revolución socialista que debe estar liderada por obreros y campesinos no ser calco ni copia ¿no? y durante la segunda guerra mundial Víctor Raúl Aya de la Torre va a apoyar la política del buen vecino de Roosevelt y va a empezar a cambiar ese discurso antiimperialista por un discurso más amigable hacia los Estados Unidos Muchas gracias por su atención estimados alumnos y nos vemos en la próxima sesión El indigenismo y la vida en la Amazonía Muchas gracias Gracias